Cuando murió la tía en Gracia, nos sorprendió mucho. No tanto su muerte, siendo una mujer ya mayor a los 80 años, sino que hubiéramos sido convocados por su abogado para la repartición de bienes. Teníamos casi 10 años de no verla, desde aquel día en que peleó con mi madre tras descalificar e insultar las preferencias de mi hermano mayor durante una cena navideña. Mi mamá lo defendió de su crítica y ante la discusión que se provocó, la tía en Gracia salió molesta cuando nadie de la familia la apoyó. Nunca quisimos volver a relacionarnos con ella, ni nosotros, ni mis abuelos. Por eso, aquel día nos tomó por sorpresa la solicitud de presentarnos en el despacho de su abogado, al igual que fueron convocados varios de mis tíos. De manera inesperada, la tía le había dejado algo de dinero a cada familia. Una cantidad similar para todos, que no necesariamente era algo para hacernos ricos, ni mucho menos, pero sí les permitía a mis padres y tíos pagar sus deudas y ahorrar un poco para cualquier emergencia. Lo demás lo donó a la iglesia. La tía había sido viuda por mucho tiempo, mucho más incluso que el tiempo que yo había estado vivo en aquel momento. Su difunto marido la había dejado con un soporte económico sumamente bueno, además de algunos negocios que siguieron generando ingresos por sí solos durante años, aunque para este momento ya habían desaparecido. Su casa, esa pequeña mansión en Coyoacán, se vendería también, dejando esas ganancias a una asociación encargada de cuidar mascotas rescatadas de dueños maltratadores. Algunas cosas que estaban adentro de esa casa, como esculturas, jarrones y cristalería, fueron también heredados a mis tíos. A nosotros nos dejó su biblioteca, una colección de tamaño considerable de libros que mi papá dijo que tal vez podrían valer algo para coleccionistas. Había ejemplares muy viejos, desde ediciones antiguas del Quijote hasta volúmenes muy extraños de brujería y ocultismo. Lo único que no había sido asignado a nadie eran sus mascotas. Durante muchos años, la tía Engracia había sido acompañada por su empleada doméstica, que también fue beneficiada con algo, y por sus mascotas. Tres perros y un gato, ya de edades avanzadas. Cuando preguntamos por aquellos animales, nos dieron la noticia. Los tres perros habían sido encontrados muertos la misma mañana que la empleada encontró a mi tía. El único sobreviviente había sido Félix. Su enorme gato negro, persa, de ojos amarillos, que observaba todo desde debajo de un librero en ese despacho, esperando que alguien quisiera llevárselo. mi mamá alzó la mano. Tal vez la culpa por todos esos años de ausencia la hizo sentir que debía hacerse cargo de él. Y terminamos llevándolo con nosotros a casa. Félix, nuestro nuevo compañero, volvió a casa con nosotros ese día, acompañado también del sentimiento de desasosiego que deja una muerte por más que queramos ser indiferentes. Pero desde ese día, algo cambió en nuestro hogar. Más tarde por la noche, intentando relajarnos después de aquella jornada extraña, mi papá quiso que viéramos juntos una película. Casi todos los domingos desde que yo recordaba, habían sido noches de cine en mi casa. Pero aquel sábado, de manera especial, nos sentamos mi hermano menor, mis padres y yo, en la sala a ver Vaselina, una de sus películas favoritas. Mi hermano mayor hacía años que se había independizado. Sonó entonces We Go Together, la canción con la que cierra el filme, antes de que en los créditos aparezca la canción gris de Frankie Valli. Mi papá entonces quitó el DVD y para nuestra sorpresa, esa canción, Vaselina, continuó escuchándose. Y no me refiero a la música como tal. No. Parecía que alguien la estaba cantando. Parecía una voz de hombre apenas afuera de nuestra casa, tal vez en el patio trasero. Muchos años atrás, un grupo de vagabundos había hecho de nuestra calle su casa. Y todos los vecinos decidieron portarse bien con ellos, dándoles comida y ropa. Pero después de algunos días, aquellos vagabundos habían entrado a varias viviendas para robarles. Creímos que se trataba de algo similar y mi papá se levantó de su asiento con un palo en mano para investigar. No encontró nada. Pero aquella voz parecía seguir en nuestra casa. Ahora, extrañamente parecía venir del piso superior. Y fue cuando mi padre se dirigió a investigar que al abrir la puerta del cuarto de mi hermanito únicamente encontró a Félix acostado en su cama al tiempo que aquel sonido desapareció de golpe. Un momento extraño, sin duda. Pero ese fue solo el inicio de lo que comenzó a ocurrir en nuestra casa. el inicio del capítulo más oscuro de nuestras vidas. No fue de manera inmediata, pero apenas unos días después comenzamos a ver cosas. Una sombra que rondaba los cuartos oscuros, las esquinas y los lugares en el rabillo del ojo cuando nosotros estábamos en casa. Era una sombra alta. Parecía la de un hombre, pero no teníamos idea alguna de quién se trataba o qué quería. Si hubiera sido la sombra de una mujer, probablemente hubiéramos pensado que se trataba de la tía en gracia cuidando a Félix, pero un hombre no tenía ningún sentido. Una tarde, mientras mi papá llevaba a mi hermanito a su entrenamiento de fútbol, mi mamá y yo estábamos en casa cuando comenzamos a escuchar aquella voz, aquella voz de hombre que pareció cantar al principio, pero después pareció hablar, platicar tal vez. Se escuchaba claramente en la planta alta. Mi mamá quería subir a investigar, pero siendo yo el hombre de la casa, en ese momento tomé una pata de madera que se había roto de una silla y me puse frente a mi madre. Ambos subimos despacio. una vez arriba era muy claro que el ruido parecía venir de su habitación. Ambos tomamos una respiración fuerte y abrimos la puerta. Despacio, solo un poco. Félix estaba ahí dentro. no sabemos cómo, ya que, según lo que les había dicho, la puerta estaba cerrada. El gato estaba sobre el closet y pareció importarle poco a nuestra presencia. Tenía los ojos fijos en la cama y cuando nosotros continuamos abriendo la puerta, a pesar de lo que ustedes si nosotros hubiéramos pensado, si logramos ver algo. Vimos aquello a lo que Félix ponía gran atención. Sobre la cama de mi madre estaba sentado un anciano, un viejo de ropas envolvadas y piel casi grisácea que, ante nuestra sorpresa y horror, volteó a vernos con ojos tan amarillos como los de Félix. Mi madre gritó horriblemente mientras aquel viejo sonreía con una boca que lucía pútrida y con pocos dientes, al tiempo que sus manos huesudas y avejentadas se extendían hacia nosotros con las palmas hacia arriba como las de un padre que le pide a un bebé que camine hacia él. Mi mamá y yo con las piernas temblando cerramos la puerta de la habitación y bajamos corriendo la escalera para salir de la casa. Al mismo tiempo, mi vecino alertado por el grito de mi mamá se acercaba con nosotros para verificar que estuviéramos bien. le dijimos que sí, que habíamos recibido malas noticias al teléfono porque vamos, ¿quién nos creería que la causa de aquel alarido era el haber visto un fantasma en casa? Mi papá volvió con mi hermanito a los pocos minutos y después de contarle todo, él también entró a revisar pero no pudo encontrar a nadie. Solamente halló a Félix escondido encerrado en el cuarto de mi hermanito. Cosa que también era imposible a menos de que aquel gato hubiera aprendido a abrir puertas. ¿Acaso estábamos volviéndonos locos? no lo dijimos pero estoy seguro que así lo creímos mi mamá y yo. Sin embargo, apenas unos días después mi papá también tendría oportunidad de ver a aquella presencia al bajar al baño de madrugada. aquella noche cuando mi padre salió del sanitario dice que entre las sombras apenas alumbrado un poco por la luz que traspasaba las gruesas cortinas vio una persona sentada en el comedor. Claramente era un hombre anciano encorvado que lo veía fijamente con unos ojos amarillentos casi ámbar. Aquel hombre sonreía de manera macabra. Papá no reaccionó como nosotros él por el contrario a pesar de estar muy asustado estiró la mano en un movimiento rapidísimo para encender la luz. Al hacerlo la claridad de la iluminación reveló que ahí no había un anciano. Lo que estaba sentado en aquella parte del comedor sobre la mesa era Félix. aquel gato que veía a mi padre fijamente con un gesto casi burlón. Pero por supuesto ¿quién pensaría que ese gato era el origen de aquella presencia? ¿Quién? Ustedes lo harían. Pues bien, nosotros tampoco. Una tarde mi tío Hernán pasó frente a nuestra casa. Para este momento, después de varias semanas, nosotros ya procurábamos salir de ahí cada vez que podíamos. La presencia de aquel fantasmagórico anciano nos había orillado a pasar cada vez menos tiempo en nuestra casa. Y es que con el paso de los días comenzamos a verlo incluso durante la tarde o durante las mañanas, apenas por segundos cuando volteábamos la mirada o al caminar dentro de la casa. Podíamos verlo entre las cortinas, en las esquinas de los cuartos o en el baño cuando llegaba a quedarse abierto. Al voltear nuevamente intentando verlo con claridad, aquel anciano desaparecía. Pero en todas esas ocasiones, Félix era el constante espectador de nuestros encuentros, a veces observándonos desde el respaldo de un sillón, desde su camita en la sala o desde su nuevo lugar favorito en lo alto de un librero que se encontraba de camino al baño. Aquella tarde mi tío Hernán se alteró demasiado cuando al pasar frente a nuestra casa con rumbo a la óptica que tenía unas calles adelante, vio de reojo una figura parada en nuestra ventana. Volteó rápidamente levantando la mano para saludar en caso de que se tratara de alguno de nosotros. Pero entonces se dio cuenta que se trataba de alguien desconocido. Era un anciano horrible, casi sin cabello y con la piel opaca que parecía tener unos ojos ámbar, que le respondió el saludo sonriéndole con esa boca casi sin piezas dentales. A pesar de lo aterrador de aquella descripción, mi tío en ese momento no pensó en nada paranormal, decantándose más por la idea de que algún indigente se había metido en nuestra casa como hacía muchos años les había ocurrido a algunos vecinos. Fue entonces que mi tío, teniendo en su poder una copia de la llave, decidió entrar a nuestra casa para enfrentar a aquel malviviente y sacarlo de ahí antes de que nos sorprendiera a nosotros cuando llegáramos. mi tío dice que al sacar la llave y abrir la puerta aquel horrible anciano lo veía aún sonriendo sin apartarse siquiera de la ventana. Cuando mi tío entró a la casa lo primero que hizo fue estirar la mano para encender la luz pero esta no funcionó. después sin poder perder más tiempo entró gritando groserías y amenazas exigiéndole a aquel intruso que se largara de ahí pero para su sorpresa la sala estaba vacía ahí no había ningún anciano solamente Félix que estaba sentado en la cornisa interior de la ventana viendo hacia afuera justo en el mismo lugar donde había visto a ese viejo que podía estar pasando mi tío entonces se tomó la libertad de recorrer la casa a oscuras pero una vez más no pudo encontrar a nadie desconcertado más que asustado le marcó por teléfono a mi mamá para preguntarle en dónde estábamos mamá le dijo que íbamos saliendo del cine y creo que entonces mi tío le explicó un poco lo que había ocurrido yo solamente recuerdo a mamá pidiéndole muy firmemente que saliera de ahí y que no regresara hasta más tarde cuando estuviéramos en casa mi tío Hernán no sé si por simple desconocimiento de lo que estaba sucediendo decidió pasar al sanitario antes de irse cuando salió del cuarto de baño con la casa aún a oscuras y con la noche casi cayendo dirigió su mirada a la ventana Félix ya no estaba ahí lo llamó un par de veces pero el gato no vino entonces mientras lo llamaba y mi tío movía la cabeza buscándolo dice que que vio algo que lo atarró por completo algo que ha hecho que hasta la fecha mi tío Hernán no haya querido volver a entrar a mi casa encima del librero había algo recostado en la parte superior estaba aquel anciano que sonreía con sus ojos amarillos y brillantes bien abiertos mientras columpiaba una de sus manos como lo hace un gato descansando dice mi tío que aquella cosa le sonrió y fue en ese momento que salió corriendo gritando de una forma que hizo que nuevamente algunos vecinos se sumaran de sus casas preguntando qué ocurría y bueno tan inseguro como nosotros de que alguien le creyera mi tío solamente les dijo que había visto una rata aquella tarde el pobre no fue ni siquiera durante las últimas horas a su negocio y le pidió por mensaje de texto a su asistente que cerrara después mi tío consternado y francamente aterrado como estaba se fue a sentar a la esquina de nuestra calle esperando ver nuestro auto llegar nosotros no sabíamos que haría eso y tardamos aún un par de horas en volver porque como les repito no queríamos estar ahí además con la creencia de que los gatos ahuyentan las entidades paranormales creíamos que dejar a Félix solo en la casa haría que eventualmente se enfrentara a aquel anciano que equivocados estábamos cuando volvimos vimos a mi tío ahí sentado en la esquina y nos detuvimos el pobre estaba aún pálido en parte por lo que había ocurrido al entrar a mi casa pero también porque durante ese tiempo que estuvo esperándonos alcanzaba a ver cómo se encendían y se apagaban ocasionalmente las luces en las diferentes habitaciones de mi hogar acompañadas también de una sombra que parecía transitar detrás de las cortinas estaba muy afectado pero para su asombro nada de lo que nos contaba nos causaba sorpresa algo se nos pegó en casa de la tía o tal vez viene persiguiendo a félix le dijo mi papá a mi tío mientras lo tomaba del hombro después le dijo que no sabían muy bien qué hacer al respecto al parecer sin que nosotros supiéramos mi mamá había buscado al sacerdote de la colonia sin haber sido tomada realmente en serio por nuestra poca actividad en la iglesia mi tío entonces dijo que él conocía un sacerdote era un padre americano que trabajaba en la escuela de su hijo le pediría ayuda esperando que viniera en nuestro auxilio 愚 le 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 des des